Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y hoy en nuestra serie de grandes de la fotografía quiero hablar sobre Michael Kena o Michael Kena como prefieran pronunciarlo. Michael Kena nació en Inglaterra, 1953. Vamos a ver un poco sus fotografías. La poesía en las fotografías de Michael Kena atrapa de inmediato. Son imágenes etéreas y me encanta su uso del espacio negativo. Es decir, eso que rodea a nuestro punto de interés y además trabaja de una manera espectacular el equilibrio de los tonos. Pensemos como si fuera una especie de balanza y tenemos por un lado los colores muy oscuros, los negros profundos, contra los blancos totales. Y vamos a ver cómo los porcentajes de negros son muy pequeños, pero que se equilibran perfectamente con el espacio negativo, con todo eso que queda alrededor. Eso que también conocemos como aire en la composición. Eso importa muchísimo en las fotos de Michael Kena. Lo que también las vuelve tan poderosas, tan etéreas, es que Michael Kena realiza sus fotografías a altas horas de la noche, pero además con exposiciones largas. ¿Esto qué significa? Que puede dejar su obturador hasta 10 horas para poder mostrarnos alguna de estas imágenes. Y eso provoca que cualquier movimiento que exista de inmediato nos da esta idea de la ensoñación. Esto que en alemán tiene una palabra que a mí me encanta que se llama Träumerie, que es ensoñar, es algo que se ve en las fotografías de Michael Kena. Michael Kena trabaja desde hace 50 años en película analógica número 1 con formatos de cámaras Hasselblad o Holga. Y esto es muy importante porque son formatos cuadrados, que se conocen como formatos uno a uno. Y es muy importante tener mucho cuidado en estos formatos por la tiranía del cuadrado. Ahí hay siempre esta posibilidad de centrar nuestro punto de interés, tal cual en el centro geométrico, y eso nos puede generar fotografías demasiado pasivas. ¿Qué hace Michael Kena? Tiene un contraste extremo, pero además también encuentra estas posibilidades dentro de su encuadre para colocar su punto de interés en espacios interesantes. Trabajar con diagonales cuando lo es posible, trabajar ritmos, y estos ritmos visuales nos encantan a los seres humanos. De modo que tenemos enfrente fotografías que son de una belleza y de una poesía enorme, y al mismo tiempo que tienen un peso. Por eso Michael Kena se ha convertido en uno de los grandes paisajistas contemporáneos. Gracias por ver el video. 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 Michael Kena sigue activo y ha participado en más de 450 exposiciones individuales. Su fotografía es una llamada a la paciencia, a la observación, a los tiempos largos de obturación y a un ojo al contraste que tiene nuestra imagen para generar algo armónico. Michael Kena es uno de estos fotógrafos que nos ayuda a entender conceptos como el espacio negativo, la composición, los pesos tonales, para ofrecer imágenes con una poesía impresionante. Si no te has suscrito, déjame algún comentario para poder seguir el diálogo y si pones una manita arriba, si te gustó el video le ayudas mucho al canal. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.